Saludos a todos y a todas, mi nombre es Damien, yo soy el Friki del canal y en el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el coleccionismo en caja, ya sea de caja de arte o su caja shipping, que todo el mundo está hablando de la caja shipping en los foros, en los grupos de Facebook, se están tirando palos por si la caja shipping es importante, no es importante, pero bueno, el otro día estuve de invitado en lo que es la Liga de los Supercoleccionistas en el canal de Troy, la Cueva del Gritón, que le mando un saludo grande, y ahí estuvimos desarrollando un poquito el tema, pero en el día de hoy, en este nuevo video, quiero dar mi opinión más personificada, más personalizada para ustedes en este video de lo que es el coleccionismo en caja, acá, Damien con Friki. Bueno, antes que nada muchachos, si son nuevos en el canal, dale un fuerte like, suscríbete al canal para más contenido, después lo podés compartir si te gusta lo que digo, y si no te gusta lo que digo, también lo podés compartir porque en este mundo tenemos que ser buenas personas, nada, mentira. Pero sí, déjame tu comentario abajo, que me interesa mucho saber lo que todos ustedes opinan al respecto de cada uno de mis videos, pero especialmente de lo que es el video del día de hoy, estamos hablando de lo que es coleccionismo en caja. Estábamos viéndolo otra vez en un par de grupos de Facebook, mucha gente que decían, ¡Miren mi colección, loco! ¡Mi colección! Unas colecciones llenas, una pared llena de cajas de arte. ¿Cómo sé yo si hay algo ahí adentro? ¿Tal vez coleccionan solamente la caja? ¿Es un problema coleccionar solamente cajas? No. ¿Es un problema tener la figura adentro de una caja? No. No es un problema y aclarando que cada cual con su plata hace lo que quiere, el friki te responde. ¿Me parece que está mal? No, no está mal. La persona compró esa figura tiene derecho a disfrutarla como él, ella, quiera. Tal cual. Ahora sí. Me parece un desperdicio. Me parece un desperdicio porque estamos hablando de unas figuras que no son como las figuras vintage, ¿viste? Que vos tenés, qué sé yo, los tenés los blisters y los ponés ahí, como pueden ser, qué sé yo, colecciones. Ahora todo el mundo está loco con MOTU Origins, que están muy lindas las figuras, la verdad que están muy, muy lindas. Y tenerlas así, la verdad es que está muy, pero muy bueno. O algún neca que uno pueda abrir que se escuche... Tan placentero lo ponés ahí, muy lindo con la ventanita, la ventanita del amor se te cerró a tu hermana. Esas cosas son cosas muy lindas que uno puede decir, bueno, puedo sacar la figura y la puedo volver a meter. Por eso mucha gente dice que lo que son las cajas de los Funko Pops son muy lindas. Porque la Funko Pops te deja ver la figura y uno la puede abrir, sacar la figura, mirarla así, sacarla un par de fotos, volverla a poner. Y nada, pasó. Queda todo espectacularmente bien. Yo creo que ese tipo de empaquetado, ese tipo de cajitas, yo creo que es también la que, de la mano de todas las licencias que tiene Funko y de sus figuras, obviamente, complementó lo que es el boom. Por lo tanto, para mí, las cajas son muy importantes y es un complemento de la figura. Lo es, por más que vos digas que no, lo es. Eso te quita a vos a no comprar una figura porque no tenga su caja. Esos son dos mangos aparte. Depende mucho de la figura en mi caso. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una DX08, DX09, ¿sí? Estoy hablando del Batman de Keaton o estoy hablando del Joker, ¿sí? De Jack Nicholson, que son figuras que yo realmente quiero tener. Si viene una persona y me las vende y no tiene la caja, si el precio es bueno, yo la compro igual. Por más que no venga con su caja de arte. Para mí la caja de arte, y lo repito, es importante. Yo siento que es un complemento de la figura. Uno compra la figura, no compra una caja. Pero la verdad es que es muy lindo tenerla, es muy lindo cuidarla, por lo menos en mi humilde opinión. El día de mañana vos te mudás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con todas esas figuras? ¿La vas a meter en una bolsa, te la vas a poner al hombro y vas a salir caminando? No. ¿Las meterás en otra caja? Claro, pero obviamente. Pero hay cajas de todo tipo. Vos podés agarrar una caja de zapatos si querés y le metés la figura adentro y listo. Pero es muy lindo ponerlo en su caja. Cada cosa en su lugar. Cada figura en su caja. Es muy lindo el día que mañana te mudás. Y para mucha gente es una pérdida de tiempo. Para mucha gente es un dolor de cabeza. Para mí no. Es el decir, bueno, meto todo en una caja, lo vuelvo a hacer todo y abro y veo mis figuras en su caja. Es como reabrirlas, reacordarte de cómo era esa figura en su caja y abrir todo nuevamente. Una de las cosas que también tengo que decir es que mucha gente se volvió loca. Estos coleccionistas nunca abren sus figuras. En su gran mayoría solamente la abren una vez para ver si está el producto adentro y después se olvidaron. Se olvidaron. Pero estamos hablando también de lo que es caja de arte. La caja shipping, ya vamos a llegar a lo que es la caja shipping. ¿Ustedes qué opinan hasta ahora de lo que va el video? ¿Qué opinan? ¿La caja de arte es importante o no? ¿Tener la caja de arte le da un plus a su figura o no le da un plus a su figura? Eso quiero que ustedes me lo digan como punto uno abajo en la caja de comentarios. El friki responde todo y yo lo digo así nomás. Sí, para mí es importante. Y es un plus gigante tener la caja de arte al lado de su figura. Si es una figura muy específica que yo quiero y está a muy buen precio, la compro sin ninguna caja. Que me la den una bolsa de un supermercado, si quieren. Pero si la caja está, si la figura está bien, no tiene faltantes y la figura tiene todo bien, su ropa, todo, excelentes condiciones. Yo, el friki del canal, la compra sin ningún problema. Porque al final, muchachos, y recuerdan, lo que importa son las figuras. ¿Sí? Las figuras. Así que la caja de arte para el friki es muy, pero muy importante. Después vamos a lo que es la caja shipping. Acá sí. Acá sí ya estamos entrando en un terreno de la caja shipping. He visto en los foros, he visto de otras personas, de otra gente que hace contenido en YouTube también, que habla sobre este tema de la caja shipping. Y cómo es algo que, al parecer, mucha gente especula con el si viene o con el si no viene la caja shipping para maniobrar, así, maniobrar, así, un precio. ¿Sí? Ah, no viene con caja shipping. No, entonces me tenés que hacer la figura un poco más barata. No, 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 no. No, 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 no. Para la persona que no sepa nada de lo que estoy hablando y haya caído en este video de casualidad, la caja shipping es esto, es esta caja marrón de afuera, que es una caja preparada para el shipping. La persona, por caja shipping, la persona que no sepa inglés, shipping, es para enviar, para hacer envíos. Envíos internacionales, que te mandan la figura, por ejemplo, yo compro The SciShow y a mí The SciShow de Estados Unidos me mandan la figura en caja shipping. ¿Por qué? Porque hicieron un shipping de Estados Unidos y me la mandaron hacia donde vivo ahora. Por lo tanto, viene con caja shipping. Cuando uno va a un local a comprar, dependiendo del local, esto le puede venir o no. Por lo que yo estuve escuchando, en muchos de los lugares donde uno va a comprar directamente de la fuente, no viene con caja shipping. Pero he escuchado que otras personas han dicho que sí ha venido con caja shipping. ¿Será que alguna que les ha quedado, que, no sé, alguna persona ha cancelado el envío? Lo que fuera. Pero esta es una caja común, ¿eh? Esta es una caja con doble protección común, la cual tiene toda la información del producto, hasta con el código de producto en algunos casos, para lo que es el envío y la protección, obviamente, de la figura, más de la caja de arte, de la figura. Estamos tratando de proteger la figura, que es lo más importante. Ahora sí, lo que a mí me parece una vergüenza es el hecho de que mucha gente esté especulando con el precio de una figura con respecto a la caja shipping. Ah, ¿viene la caja shipping? Sí, ah, bueno, entonces está bien el precio. ¿Viene sin la caja shipping? Uh, complicado, complicado. Hay gente que solamente colecciona figuras con caja shipping selladas. Y vos decís, al pedo, ¿no? Cada cual que su plata hace lo que quiere. Sí, cada cual colecciona como quiere, que la disfrute como quiera. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero ahora si me preguntás a mí, si le preguntás al friki del canal, yo te digo, me parece... Me parece una pérdida de dinero. Una pérdida de dinero. Porque estamos hablando de figuras en escala 116. Estamos hablando de Hot Toys. Estamos hablando de muchas otras marcas de figuras. Las cuales vienen con un nivel de detalle tan alto. Tan alto. En muchos casos, muchos casos. Es como agarrar al actor, su figura, su personaje. ¡Pum! Y ponerlo en tu vitrina. Desde la pantalla a tu vitrina. Así se siente, por lo menos para mí. Por lo tanto, son figuras con un nivel de detalle tan alto. De detalle tan alto, perdón. Que tenerlas adentro de una caja selladas. Y que ni siquiera pueda ver la caja de arte. Que solamente veas una caja marrón, caja café, caja shipping. Como vos le quieras llamar. Me parece una pérdida total de dinero. Por lo menos para mí. Y lo repito. Cada cual puede hacer lo que quiera con su dinero. Cada cual es libre de disfrutar de sus cosas como quiera. Pero acá estoy hablando de lo que yo pienso. Y para mí, la verdad es que me parece eso. Me parece una lástima. Porque, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver gente con vitrinas. Y adentro la caja shipping con iluminación y todo. Porque no te deja absolutamente nada. Yo conozco personas. Por ejemplo, la persona que a mí me vendió justamente el DX10. Es la persona que me ha vendido el Terminator Battle Damage. Lo que es la MMS 238. Me ha vendido el Comando. Me ha vendido el Iron Man Mark III Daikas. Y es una persona que coleccionaba las figuras. Mirá, cajas. Coleccionaba sus figuras en la caja shipping. No sé por qué. No me pregunten. No me respondió. El tipo siempre compraba de A2. Él se compró dos Comandos. Él se compró dos DX10. Él se compró dos Iron Man Mark III Daikas. Y yo le pregunto. ¿Pero cómo? ¿Pero nunca pensaste revender? No. Y ahora como no colecciono más, las vendo. Y las vende a precios casi de salida. Por lo tanto, uno dice. Bueno. Él nunca había tenido pensado vender. Pero esa cosa de saber que tienen algo. Y que lo tienen en su estado máximo. De precaución en su caja. Yo sé que la tengo y está perfecta. No puede estar mejor estando en su caja de arte. Y sellada con su caja shipping. Un error gigante. Porque muchas veces. Muchas veces. Estas personas que tienen sus figuras de esa manera. Cuando las abren se encuentran con una figura completamente rota. Yo no me quiero imaginar la gente que está vendiendo en eBay. Lo que es la figura del cuervo. Hay mucha gente que todavía vende figuras del cuervo selladas con cajas shipping. ¿Sí? No sé si en este momento encontrarán. Pero yo lo he visto. He discutido con un vendedor. Diciéndole a estas cajas. Estas figuras se rompen. Adentro de la caja. Y te la quieren vender a 800 dólares. Es un negocio. Cada cual sabe cómo hacer el negocio. Pero sinceramente me parece una pérdida total de dinero. ¿Sí? Tener lo que es una figura con tanto detalle. Una figura tan linda. Tan rebuscada. Tan trabajada. En muchos casos. ¿Sí? No todos los casos. Pero en muchos casos. Que tenerla adentro de una caja. La verdad es que... La verdad es que... Me duele un poco. Me duele un poco. Esa gente puede tener una colección extremadamente hermosa. Exhibida de una manera increíble. Pero prefieren tenerlas adentro de sus cajas shipping. Así que esa es mi opinión. El friki del canal. ¿Qué opina de la caja shipping? Básicamente la caja shipping. ¿La figura que me voy a comprar? ¿Viene con caja shipping? No. No me va a frenar a mí a comprar esa figura. ¿Viene con caja shipping? Bueno. Se agradece que venga con la caja shipping. Y me gusta. Sinceramente. Me gusta tener las figuras mías adentro de sus cajas. Las cajas de mis figuras. Mis figuras expuestas. Siempre hay que liberar al muñeco. Entonces. ¿A mí me impediría una compra? No. Absolutamente no. ¿Me siento contento si la tiene? Sí. Pero. Pero. Seguramente hay más de un pillo. Que te quiera poner más plata por una figura. Por si viene o no con la caja shipping. Muchachos. Es una caja de cartón que sale dos mangos. Por lo tanto. Si hay algún especulador por ahí. Que les quiera hacer la venta de una figura. Cobrándole más. Por si viene con shipping box o no. O gente que quiera rebajar tu venta. Por el hecho de venir con shipping box o no. Yo la verdad ya creo que estamos hablando de un nivel. De estupidez mental extremadamente grave. Extremadamente grave. A ustedes no los puede frenar la compra de una figura. Por si viene con caja shipping o no. ¿Si? ¿Si? Lo que yo estoy diciendo de estupidez. Es la gente que te sube o te baja los precios. Dependiendo de una caja normal de cartón. Me parece una tontería. Me parece una estupidez. ¿Si? Que uno tenga que andar bajando. Subiendo su precio. Por si su figura viene o no. Con una caja de cartón normal y silvestre. Hay muchas figuras. ¿Si? Que vienen con su caja shipping. Con un decorado. Con un dibujo copado. ¿Si? La otra vez estábamos viendo. Por ejemplo. El guantelete de Thanos 1-1. Tiene todo acá. Hermoso. Ahí se podría. Pero sigue siendo una caja de cartón. Pero. Se podría. Ponele. Pero estas cajas que son así. Planas. Doble protección. Muy lindo todo. Para los golpes. Para que no se rompa la caja de arte. Y que la caja de arte no se rompa la figura. Que es lo más importante. Pero yo creo que. Creo que es una estupidez. La gente. Que sube o baja precios. ¿Si? O que le pide a otras personas. No. Mirá. Si no te vienen con la shipping. Bajame el precio. Lo he visto. He visto a otros creadores. Contenido. Hablando sobre esto. Y la verdad es que me parece. Una estupidez. Y una vergüenza. Por sobre todas las cosas. Lo importante de la figura. No son sus cajas. Y yo quiero que ustedes. Abajo. En la caja de comentarios. Me pongan. Lo que piensan. Sobre este tema. Tan discutido. En los grupos. De coleccionistas. De todas partes del mundo. Y una cosa para aclarar. Y para ir cerrando. El tópico. De lo que son. Las figuras. Las cajas. Y todo eso. Hay un tema muy. Pero muy importante. Esto no es algo que pasa en Argentina. El tema de la shipping box. Es algo que pasa a nivel mundial. A nivel mundial. Cuando yo fui a comprar el DX13. Le pregunté. Muchachos. ¿Viene con la shipping box? Y me dice. No. No. No tiene la shipping box. Ah bueno. Solamente quería saber. Porque me gusta tener las cajas. Que esté metida en la shipping box. Si viene. Perfecto. Si no viene. Perfecto. Acá la ven. Está la caja. Normal. Sin shipping box. Hay personas que. No te compran la figura. Hay personas que no te compran la figura. Pero bueno. Cada cual. Colecciona como quiere. Hace lo que quiere. Con su plata. Se gasta. Compra lo que puede. Y muchachos. Eso se tiene que respetar. Así que. Muchísimas gracias. Por haberte pasado. En el día de hoy. Al nuevo video. De lo que es. Rincón friki. Conmigo. Damián. La verdad. Que tenía muchas ganas. De hablar sobre esto. Dar una opinión extendida. A lo que fue. El directo. De la liga de los super coleccionistas. En donde estuve invitado. La última vez. Me gustó mucho estar ahí. Poder discutir la situación. Y ahora. Poder brindarles a ustedes. Un video. Con mi opinión. Completamente sincera. Ahí. Así que ustedes. Abajo en la caja de comentarios. Me pueden opinar. Me pueden comentar. Y opinan. Exactamente. Lo que ustedes quieran. Sobre la caja shipping. O sobre la caja. De arte. Son importantes. ¿Valen la pena? Lo voy a ver abajo. En la caja de comentarios. Y yo les voy a responder. Suscríbanse. Denle un fuerte like. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Que tengan buenos días. Tardes o noches. Chao, chao. O directo.